Te aviso cuando ya iniciemos, ¿Va? Ajá, va. Iniciamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos de nueva cuenta aquí a nuestro espacio de la letra absuelta. Este esfuerzo que hacemos entre el equipo de lazos químicos, la facultad de química y un minuto, un libro. Y bueno, hoy, como habíamos comentado, hoy vamos a revisar un tema que también es padre. Ya habíamos revisado de alguna manera estos medios, el cine, la radio, y bueno, hoy le toca a la televisión. Y hablar de la televisión, en este caso tenemos que remitirnos aquí nada más para aclarar una cosa. O sea, remitirnos al aspecto de dónde nace en el espectro americano. ¿Por qué? Pues porque nace en América y después se va a extender en el mundo. Entonces, vamos a enfocarnos mucho en eso. Vamos a hablar del nacimiento de la televisión, los diferentes tipos que hubo como aparatos, pero también después como concepto, es decir, cómo influyó en la vida política, en la vida social, en la vida cultural. Vamos a hablar acerca de la historia de la televisión en México, algunos programas. Y bueno, hay todas sus dudas, programas que recuerden, cosas que tengan ustedes que no veamos por aquí, pues nos las pueden poner en sus comentarios. Ahí nosotros siempre tratamos de estar al pendiente y tratar de contestar, ¿no? Todas las preguntas, sugerencias y todo lo que ustedes vayan comentando. Entonces, bueno, empezamos con la historia de la televisión. Y es muy raro hablar de la historia de la televisión en esta época, donde prácticamente todo está conectado a los teléfonos celulares o a las pantallas inteligentes, que ya ni siquiera se les puede decir televisiones, y todo está enfocado a la internet. Entonces, hablar de la televisión es un poco hablar de la nostalgia de una tecnología que ahí sigue, que tiene unas perspectivas de futuro extrañas, curiosas, pero ahí va, ¿no? Ahí se sigue manteniendo. Entonces, nosotros lo que hemos pensado es cómo visualizar este tipo de aparato, este tipo de tecnología, cuando esta se encuentra en millones de casas, ¿no? En millones y millones de hogares encontramos un aparato de televisión, aunque a veces ni lo prendamos, pero ahí encontraremos una televisión, ¿no? Hace 100 años nadie tenía idea de que esto pudiera funcionar. De hecho, se viene el aniversario de la televisión, y entonces quizá pasen algunas retrospectivas, algunas cosas, padre. Entonces, nos queremos ahí poco a poco ir sumando a este centenario de este aparato, ¿no? Y si pensamos que hasta hace unos 70 años, por ejemplo, terminando la Segunda Guerra Mundial, apenas unos miles de personas poseían televisiones, y ahora debemos entender cómo pasó de esos pequeños miles, ¿no?, a que esté en todas las casas. Así como hay teléfonos celulares y computadores, pues también hay televisiones. Entonces, obviamente, es el pilar de la comunicación que ahora, pues va, va, digamos, de salida, aunque tiene otras perspectivas, ¿no? Y entonces, hoy para poder llevar nuestra charla, pues tenemos aquí de invitado a este personaje, ¿no?, que lo vemos aquí, que es Jimmy Fallu, y bueno, él nos va a acompañar ahí para ir siguiendo como presentador un poco de la televisión, ¿no?, porque, digamos, es un presentador muy, muy importante en la televisión griega. Entonces, hoy nos va a ir acompañando ahí para irnos ilustrando. Entonces, bueno, sí, sin televisión no hay paraíso, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque hay que tener en cuenta que hay pocos inventos que han revolucionado tanto la cultura y la sociedad, ¿no? Y los efectos de este invento, pues hasta la fecha, llegan, han ido mutando, y algunas veces se han ido como haciendo unos pequeños monstruos entre televisores, computadoras, teléfonos celulares, es decir, pantallas. En fin, se han hecho unas cosas muy extrañas. Es un monstruo que ha ido evolucionando y hay cantidad de libros, cantidad de teóricos, sociólogos, historiadores que han hablado sobre la televisión, algunos llamándola, respectivamente, la caja idiota, otros hablando acerca de los contenidos vacuos y vacuos. Bueno, la televisión originalmente no nace como una idea de ser una educadora, no, simplemente nace como un aspecto de comunicación, después se convirtió en uno fundamental y se le vieron las propiedades de entretenimiento, de distracción y algunos momentos educativos, pero no, no, no nace con esa nación. Entonces, hablar de esto de la caja idiota, pues es realmente subestimar el poder de un medio y subestimar muchas de las cosas que tiene este medio de comunicación y que hasta la fecha no llega, ¿no? Entonces, bueno, nosotros si hacemos una revisión incluso hasta los años 90, hasta principios del 2000 que empezó la internet a pegar, se pensaba que el 98% de todos los hogares, en al menos en Occidente, en Europa, Estados Unidos, América, había al menos una televisión, ¿no? Entonces, incluso se pensaba, hay algunos estudios, que en promedio la gente estaba conectada hasta siete horas al día viendo la televisión y entonces, ¿quién no recuerda, por ejemplo, haber ido a la casa de la, o estar en su propia casa, viendo en la cocina mientras uno comía, viendo la televisión, televisión, este, sobre todo las generaciones de las Gen X, es decir, la generación X, estas que están entre los 40, 50, ¿no? De ver la televisión mientras comías, ver la telenovela en la noche, ver el noticiero en la mañana, sí, estaba el radio, pero la televisión era lo predominante y si no pasaba en la televisión prácticamente no existía, ¿no? Eso era muy, muy importante. Entonces, obviamente, la televisión fue un gran, digamos, un gran momento de socialización, logró que se conectara a muchísima gente, fue este primer, por así decirlo aventuradamente, un primer instrumento globalizador donde podíamos ver lo que sucedía en Europa, en China, en América, en Sudamérica, en fin, quizá no en tiempo real, pero sí podíamos ver muchas de las guerras como la guerra de Vietnam, la guerra de las Malvinas, muchos acontecimientos que vimos, la boda de Lady Di, en fin, ¿no? Fueron eventos espectaculares que sin la televisión no los podíamos haber visto y no podíamos haber entendido que eran, ¿no? Entonces, obviamente, en este momento, si vemos la comparación entre cuánta gente ve cuántas horas ve televisión y cuántas horas, en este caso, ve sus aparatos celulares, pues es muy desproporcionado, es decir, casi un, dos, tres por uno con respecto al uso del celular, con respecto a un aparato de televisión como tal, ¿no? Y más adelante vamos a hacer la diferencia entre Smart TV o estas televisiones que se llaman televisiones inteligentes a un televisor como el que tenemos aquí en la imagen, ¿no? Entonces, obviamente, la televisión y la sociabilización fueron abriendo nuevos esquemas. ¿Por qué? Pues bueno, porque también hubo momentos donde la gente que antes escuchaba la radio o leía o leía el periódico o socializaba, platicaba y todo, lo dejó de hacer. Y entonces, después de estar afuera, ¿no? Comenzaron a estar otra vez a sus casas en la sala de televisión e incluso se destinaba una habitación muy de la cultura norteamericana para ver la televisión, ¿no? Y nadie lo interrumpa ahí. Bueno, pero ¿cómo empieza la televisión? Bueno, la televisión comienza a partir de siendo prácticamente un instrumento mecánico. ¿Cómo es esto mecánico? Es decir, eran aparatos donde tenían que intervenir nosotros, no ahora que la aprendemos y dejamos, ¿no? Y teníamos que intervenir para que se vieran las imágenes. Entonces, estos primeros televisores comenzaron a aparecer por ahí a finales del siglo XIX y era esta idea de como la fotografía o el cine con los lumines y todo, era grabar las imágenes. Entonces, había una necesidad de que esas imágenes salieran, florecieran, se vieran en movimiento a través de un aparato. Entonces, estos televisores mecánicos como el que estamos viendo aquí, como el que vemos aquí en la pantalla, pues obviamente son aparatos que implicaban escanear imágenes mecánicamente y luego transmitirlas esas imágenes a una pantalla. Entonces, sí, si los comparamos con los televisores electrónicos, pues son extremadamente rudimentarios. Entonces, un poco la idea de estos es un poco como lo que será ahora, ¿no? A ver, voy a sacar aquí un puntero. Es como lo que se hace ahora, bueno, a estos aparatos que salíamos y que tenían una serie de fotos, aquí los metíamos en un aparato e íbamos girando, ¿no? Y entonces iban avanzando las imágenes y se iban generando la sensación de movimiento y veíamos estas películas. Incluso estaba el señor afuera de las escuelas ahí esperando a darnos uno de estos para ir moviendo y ver la película, ¿no? Entonces, un poco es así estos aparatos. Entonces, estos aparatos tenían este disco giratorio que tenían orificios, tenían orificios en esta parte, eran, se movían y fueron una creación de dos personajes. Uno, un escocés, John Logie Beer, y un norteamericano, Charles Francis Jenkins. Y ambos se empezaron a funcionar ya de una manera comercial por ahí de 1920. Es decir, las clases más pendientes podrían tener uno de estos sin mayor problema. Entonces, por ejemplo, aquí en la siguiente imagen podemos ver, vamos a ver aquí una imagen, un pequeño video de cómo se presentaban estos. A ver si aparece, si ahí se ve el video, ¿no? Entonces, ahí se ve cómo va girando, ¿no? Y cómo va, va, se va saliendo la imagen. A ver, lo vamos a ver otra vez, ¿no? Aquí, para que se vea un poquito mejor, ¿no? A ver, vamos a verlo aquí, de nuevo cuenta, ¿no? Creo que es el puntero el que nos deja hacer cosas. Pero, a ver, aquí lo vemos, ¿no? Y ahí se ve cómo se está moviendo y se aparece la imagen. Entonces, son pequeños puntos donde hay otra imagen atrás y nos crea la sensación de movimiento. Muy bien. Entonces, en, ya, con este invento, con este invento ya, ya, ya puesto, ahí, a ver, aquí se me fue la imagen. Con esta imagen ya, ya puesto, pues, obviamente, vamos a tener a otras, ya otras mentes que van a empezar a buscar de qué manera poder llevar y poder transmitir. En este caso, vamos a tener a este inventor, ¿no? A Pilo Taylor Famsworth, que él va a ser el creador, el inventor de la televisión ya electrónica. Y este personaje con este peinado raro que simula, no sé, el conde Drácula de la película de Francis Ford Coppola. Bueno, él tenía, él tenía 21 años cuando inventa esto, ¿no? Es, obviamente, es bastante, bastante joven cuando inventa este, este aparato y lo puede, lo puede, incluso, lo patenta y lo va a empezar a comercializar. Entonces, este inventor, una de las cosas más interesantes es que él vivió en una casa sin electricidad hasta los 14 años y fue en la secundaria cuando comenzó a pensar cómo estos aparatos, estas televisiones mecánicas que veíamos pudieran capturar imágenes de movimiento de otra forma, ¿no? Y entonces transformarlas en una especie de código, código electrónico y luego moverlas a través de ondas de radio. Un poco lo que después vamos a conocer ya como la televisión que conocemos ahora, pero este todavía es más rudimentario. Entonces, por ejemplo, es un poco esta idea, por ejemplo, yo en la adolescencia tenía un amigo que quería hacer prácticamente esto, ¿no? Quería hacer que lo que se escuchara en el radio se viera en una televisión. Entonces, bueno, este personaje va a lograr hacer que en este aparato tan rudimentario que vemos aquí, ¿no? Lleno de botones y con una pantalla pequeñita y con una bocina, pues finalmente se transmitan en este caso imágenes. Entonces, el sistema de Fastball capturó imágenes en movimiento utilizando el haz de electrones, en este caso una cámara primitiva muy parecida a lo que se manejaba en el cine. Obviamente esto revolucionó, este invento de 1927 va a revolucionar completamente la forma de transmitir. Y entonces, a partir de ahí vamos a tener por ejemplo cómo se van a empezar a inventar otro tipo de televisiones, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a tener en este caso las televisiones electrónicas, ¿no? Las de inglesas, las alemanas, las japonesas. Entonces, vamos a tener ahí otro tipo de televisión que cada uno ya con la misma tecnología de Fastball van a ir haciendo sus adaptaciones. Entonces, la primera imagen que se transmitió a partir de la televisión fue una simple línea, ¿no? Fue una simple línea. Luego, Iván, Fastball utilizó este aparato para transmitir la imagen de un dólar que digamos se puede decir que es la primera imagen ya de una imagen bien transmitida a través de este medio y incluso de ahí viene una historia que me pregunta su mecenas que bueno, ahora con ese dólar es para que aparte de ahí comiencen a generar dinero, ¿no? Cosa que ahora vemos que es una industria de las más lucrativas en el mundo, la industria de la televisión. Y entonces entre el veintinueve y el treinta y uno y hasta el treinta y cuatro pues obviamente va a haber diferentes creaciones, unos aparatos van a pegar más, otros menos y podemos ver aquí cómo son de grandes estos elementos pesados, tienen bulbos, unos aparatos enormes que ahora ya son prácticamente inexistentes, bulbos, pesaban mucho, es una televisión todavía en mi infancia era pesadísima, era la cosa más pesada que uno podía tener, ¿no? Entonces obviamente la televisión va a tener esta parte de también tener, sí, visiones futuras y nosotros vemos la ciencia ficción de la época, pues nos damos cuenta de que había, se utilizaban las pantallas para poder hacer estas cosas, cosa que ahora ya ya no sucede, ¿no? Entonces, nosotros, si podemos, si todavía pudiéramos conseguir una televisión de este tipo, pudiéramos ver una televisión por dentro, ¿no? Así, la veríamos así, es decir, tiene unos bulbos, unos haces de luz que ahora ya son prácticamente inconcebibles, cañones de electrones, ¿no? Pasaba la luz, la transformaba, la traducían, en este caso este era el código y luego la pasaba a estos cristales, ¿no? En millones y millones de pedacitos que iba, que había habiendo, ¿no? Si todavía nosotros tenemos una pantalla de esta, le podemos poner una gota de agua aquí a la pantalla y vamos a ver esos pequeños hoyitos, ahí, ¿no? Se amplifican y los podemos ver. Entonces, estas televisiones, por ejemplo, tardaban muchísimo tiempo en prender porque se tenía que calentar el cañón de electrones, ¿no? Conocido como bulbos y entonces tenía que calentarse para poder prender y entonces se veía un puntito aquí y se iba abriendo, se iba abriendo la pantalla. Obviamente era muy complicado, tardaba tres, cuatro minutos en que se prendiera. Igual, al apagar la televisión se iba apagando la imagen poco a poco hasta quedar un solo punto, ¿no? Entonces, de repente, muchos de nosotros, de niños, abrimos televisiones, nos dimos unos toques tremendos, las descompusimos y todo, pero era esa vocación de tratar de descubrir qué había atrás este invento de Forsberg, ¿no? Entonces, obviamente, estas televisiones electrónicas, pues fueron, ya se empezaron a comercializar por el mundo y empezaron a venderse y con ellas los aparatos, ¿no? Que incluían las pantallas, los bulbos, en este caso, los aparatos sobre los que iban montada, había televisiones que era la televisión más estaba aparte ahí, otros aparatos como un tocadiscos. Entonces, con esto van a surgir algunas ya primeras estaciones de radio, ¿no? Unas de radio, perdón, televisión y una de ellas incluso sigue presente, ¿no? Esta estación que es la WRGB y es este simbolito que tenemos aquí de la CBC. Entonces, el canal 6 ahora sigue vigente y sigue vigente desde julio de 1928. Entonces, considera que es el canal de televisión, más viejo que existe, ¿no? Que está. Entonces, esta televisión primero tuvo sus transmisiones mecánicas, después va a pasar a la transmisión ya electrónica y ahora, bueno, hasta la podemos encontrar en internet de esta estación. Entonces, es de las primeras estaciones. Y también con la televisión van a venir los aparatos adicionales. Entonces, por ejemplo, el control remoto que ahora es inconcebible tener una televisión sin un control remoto, lo cual hace que también no nos paremos del sillón o de la mesa y con ello obviamente no utilicemos, no hagamos ningún mínimo esfuerzo físico ya por acercarnos a la televisión. El control remoto se ha vuelto indispensable. Entonces, este es uno de los primeros controles remotos que hubo era de madera, era de esta empresa CINIT que hasta la fecha existe y entonces lo que hacía era prácticamente hacer que las imágenes se acercaran. O sea, el control remoto no era para cambiar, al principio era para acercar la imagen, o sea, hacerla más grande. Después se dieron cuenta que pues podían hacer que se apagara y se prendiera y entonces eso cambió también la dinámica de la televisión y entonces podemos tenemos la mayoría de esa imagen del señor que está sentado en su que llega después a las seis de la tarde de su casa, toma una silla, se sienta y desde ahí ve la televisión. Entonces, obviamente esto fue una de las cosas más, uno de los inventos adicionales más importantes. Después surgió, obviamente tenían que surgir los programas. Entonces, el programa de Queen, de Queen Messenger, digamos, va a ser el programa que se tiene considerado como el primer programa ya hecho para televisión. Ahí podemos ver a los personajes con las cámaras grabando, ¿no? Un poco el estilo de las películas, pero ahora va por otro canal. Entonces, este fue un programa que se transmitió en 1928. se considera que este programa fue transmitido a muy poca gente. Entonces, esto hace que sea considerado sí el primer programa en transmisión, sea un primer programa escrito exclusivamente para televisión, no para cine ni para radio, sino para ser transmitido en televisión y por televisión. Y entonces, Queen Messenger es este programa que fue transmitido a cuatro televisiones la primera vez, ¿no? Después va creciendo y ahora pueden encontrar algunas reminiscencias del mismo ahí en YouTube, ¿no? Como este primer gran programa de televisión. Entonces, nada que ver con las producciones que tenemos ahora de televisión y los grandes gastos, en fin, ¿no? Ese es el primer programa. Entonces, aquí entramos a una cuestión de que la televisión obviamente iba a encontrar una evolución, ¿no? Entonces, la televisión en color en Estados Unidos tiene sus raíces nos tenemos que ir hasta 1904, ¿no? Cuando un inventor alemán recibió una patente para la televisión en color, pero ojo, era la idea de la televisión a color, no la dinámica ni la tecnología para la televisión a color, es decir, desde 1904 ya se tenía la idea de cómo poder hacer esta televisión. Entonces, fue evolucionando la idea y la tecnología era muy pobre todavía, hasta 1925 un inventor, Vladimir Borskin, va a hacer en este caso las primeras transmisiones de televisión a color. Obviamente, era muy rudimentaria, los colores también eran mínimos, pero ya había un primer esfuerzo por transmitir a color, ¿no? Entonces, esto, esta cuestión de la televisión a color, pues, va a traer toda una guerra, sobre todo en las primeras empresas de televisión y sobre todo en dos grandes cadenas, una era la RCA y otra era la CBC. Entonces, ambas peleaban prácticamente por quien transmitir a color, pero primero tener la tecnología a color, ¿no? Entonces, CBC fue la primera empresa a emplear una televisión a color, ¿no? Sin embargo, era para la televisión en este caso mecánica, esta televisión que veíamos. Entonces, obviamente, era muy rudimentario porque todavía existían estas teles, pero todavía no, bueno, no para la electrónica. Entonces, obviamente, va a haber ahí una guerra y en este caso va a ser la RCA la que va a ganar esta batalla, ¿no? Va a patentar en este caso una tecnología para que se pueda transmitir a color a través de televisión electrónica. Entonces, obviamente, esto se volvió el estándar. Es un poco lo que pasó en estas guerras comerciales como cuando un día pasó de los cassettes de grabación que eran el formato beta a VHS y después al DVD y en fin y luego al Blu-ray y en fin. Es decir, se trata de ir estandarizando las formas de transmisión, la forma de la calidad de las imágenes sonidos, sí, pero hay una guerra intestina entre ellos, ¿no? Entonces, obviamente, la RCA fue desarrollando sus televisiones para transmitir con televisión a color y que fuera compatible con sus aparatos un poco como lo que hace Mac, ¿no? Apple, por ejemplo, de que saca sus iPhones y sus iPhones o sus Macs solamente son compatibles entre ellos y no compatibles con Windows. Entonces, esto también, o sea, lo seguimos viendo, todo esta cuestión sigue y es muy difícil que se vuelvan compatibles y aunque haya atajos y hay maneras, sí, pero lo hace difícil, ¿no? Entonces, obviamente, las televisiones de RCA se van a convertir por cuestiones de mercado en las más poderosas y van a ser la mayor parte de las televisiones que se van a vender a lo largo del mundo. Entonces, obviamente, esto va a tener otro problema porque, bueno, pues existían estas pequeñas televisiones a color, sí, pero no existía en este caso la tecnología para filmar a color todavía. Entonces, la transmisión a color va a venir después, va a ser un poco, poco a poco hasta los 60 donde se va quizá en mediados de los 60 donde ya vamos a tener producciones a color. Es un poco como lo que pasa con la televisión en tercera dimensión. No sé si ustedes tuvieron alguna y que veíamos que tenía esta cuestión muy curiosa de tener, sí, mucha televisión, ajá, mucha televisión en color en tercera dimensión, pero prácticamente no teníamos programas que estaban, que se hubieran grabados para esa tecnología, lo cual hizo que la televisión en tercera dimensión pues terminara siendo desechada, ¿no? Ahora es un triste recuerdo ahí si la tienen. Entonces, obviamente en los 60 pues sí empezó a venderse y en México llegaría un poco más tarde, ¿no? Obviamente va a llegar con otra tecnología mucho mejor que es la de González, Guillermo González Camarena, este mexicano que en 1940 él va a inventar un sistema tricomátrico, es decir, secuencial de campos, se le conoce, STSC, que es un sistema para transmitir, en este caso, televisión a color, no importando qué televisión fuera, no importando qué sistema fuera. Entonces, obviamente, en los años 60 va a implementar un nuevo sistema que se llama sistema bicolor amplificado y es el que digamos ya es el que nosotros vamos a conocer, ¿no? Entonces, es el sistema estándar en este caso que se le conoce como NTSC, el de la televisión ya a color que conocemos ahora, es de este mexicano. Incluso este mexicano, cuando viene a México, él agarra y crea su propio canal de televisión que es el canal 5, actualmente, XHGC, GC es de González Camarena, no es GC el gato del canal 5 que era el símbolo que cuando éramos chicos, ¿no? Veíamos las vacaciones, corre GC, corre, ¿no? Veíamos este tipo de cosas. Entonces, obviamente, la televisión fue enfrentando problemas de adaptación y fue creando poco a poco sus dinámicas. Una de ellas, incluso, después de la Segunda Guerra Mundial, pues, estuvo el macartismo. Entonces, el macartismo no nada más estuvo implementado en el cine, sino este senador McCarthy que empezó una persecución de la industria cinematográfica y después llegó aquí a la industria de la televisión. Obviamente, este personaje confundía mucho la parte de seguir, en este caso, opositores, perdón, seguir opositores a seguir, en este caso, a quien le cayera prácticamente mal, ¿no? Era un pequeño Rubés Pierre. Entonces, obviamente, él se va a ir siguiendo, la gente tiene miedo de producir programas por ser tachados de comunistas o izquierdistas y va a ser un productor de noticias Fred Friendly que va a hacer un programa donde él es invitado y él mismo va a transmisión nacional, va a dar un discurso lleno de odio, ¿no? Un poco lo que dice es, le dice al periodista que lo entrevista que él es un, el líder y el líder y el más inteligente la manada de chacales que siempre se encuentran en la garganta de cualquiera que se atreve a exponer a los traidores comunistas. Entonces, este discurso de odio lo que va a hacer es que lo va a exponer y finalmente lo va a hacer que Macarty pierda su poder, finalmente el Senado va a terminar rompiendo, va a terminar clausurando el comité de Macarty y todos los perseguidos políticos solamente le van a agradecer a la televisión esta exposición que tuvo Macarty para poder volver a ser libres otra vez. Entonces, la televisión a partir ya de los 50 va a empezar a tener ya con un poco más de libertad va a tener muchísimos más elementos, por ejemplo, van a comenzar estas sitcoms, estas situaciones, comedias de situación, como se les llama, que primero, por ejemplo, esta de la imagen, que es la primera, I Love Lucy, que era esta serie de una señora, ¿no? Donde con las risas grabadas un poco de un público que empiezan a tener estos programas de media hora donde ponen situaciones de comedia enredadas ahí y que han ido evolucionando, ¿no? Hasta la fecha, por ejemplo, ahora sí vemos quien no vio este tipo de programas como Friends y que son estas, son básicamente el ícono de lo que son las sitcoms, ¿no? Las comedias de situación. Entonces, empiezan también en los años 50, ¿no? Otra cosa que va a atraer la televisión y cómo se va a diversificar es posteriormente el inicio de la televisión como cable. ¿Por qué? Bueno, pues porque las antenas obviamente a veces tenían las comunidades dificultades para poder llegar a través de satélites. Entonces, se instauran en este caso empresas que empiezan a transmitir por cable, ¿no? Entonces, aquí en México incluso era Cablevisión la primera empresa que tenía solamente transmitía en lugares como Ciudad Satélite, por ejemplo, ¿no? Que era súper interesante ahí esto de que eran las zonas más pudientes y más ricas las que tenían televisión. Entonces, obviamente la misma televisión se peleaba, ¿no? Había gente que decía que la televisión era gratis y cómo iba a pagar por cable por ver contenido. Antes la televisión por cable ni siquiera tenía comerciales porque uno pagaba por ver contenido exclusivo. Ahora, si alguno de ustedes todavía tiene televisión, pues se darán cuenta que tiene y está llena de un montón de comerciales, ¿no? Entonces, otra de las cosas que marcó la televisión fue este debate entre Kennedy y Nixon. Fue uno de los debates más sonados. Este marcó la historia política y la historia de la televisión porque finalmente Kennedy se presenta como el candidato joven, carismático, buen conversador y va a hacer y va a hacer que finalmente Nixon no gane la presidencia, ¿no? Y bueno, ya sabemos la historia después lo que va a pasar, pero obviamente este debate marcó la entrada de los políticos ya directamente a la televisión, ¿no? Otro suceso fue esto, ¿no? El programa que tuvo mayor audiencia en su momento, 73 millones de personas viendo este programa al mismo tiempo donde tocaron los víctores en el programa de Sullivan Show, ¿no? Entonces, este fue como el gran, la gran ruptura y el gran poder de la televisión, sobre todo para los anunciantes, o sea, puede imaginarse la cantidad de anunciantes que tenía esta gente por ver a los víctores y lo que cobraban, un poco lo que hoy pasa con el Super Bowl, ¿no? Que tenemos el Super Bowl y bueno, es carísimo cada uno de los anuncios que se hay. Otro ojito de la televisión que va a marcar tendencia va a ser este inicio de esta empresa CNN, ¿no? Que va a marcar a todo el mundo el inicio de las cadenas de televisión de noticias, es decir, noticia a las 24 horas, entonces durante 24 horas están transmitiendo noticias, noticias, noticias. Entonces, CNN de TED Turner va a ser este primer gran canal de noticias que va a marcar los modelos y todos estos programas, todo lo que vemos aquí son prácticamente los modelos de lo que vamos viendo, ¿no? Después, obviamente, una gran influencia también va a ser la creación de este canal de videos, ¿no? Que es MTV 1980 que nace para poder promocionar a la música en específico el rock, el pop de los ochentas y que van a ser con esta icónica canción de el video mató a la estrella de radio de los bogos, ¿no? Después, otro de los grandes momentos de la televisión va a ser este, ¿no? El del 11-9 cuando vimos en vivo un ataque terrorista y la destrucción de estas Torres Gemeras en vivo, ¿no? Lo estábamos viendo y los que nos tocó verlo, pues no podíamos dar crédito a lo que estábamos viendo. Digamos que fue el gran, un momento políticamente, social y culturalmente, sí, terrible, pero al mismo tiempo muy, muy excitante de ver que el mundo a partir de aquí iba a cambiar, ¿no? Y después, otro de los grandes cambios que hubo en esta televisión, nuestra ya gran, digamos, época de oro de la televisión es el nacimiento de HBO, ¿no? Esta empresa de su gran lema es no es televisión, es HBO y con ese lema, enorme lema, logra cambiar también los estándares de la televisión, es decir, ya no producir televisión como cualquiera, sino ahora vamos a hacer otro tipo de televisión. Y entonces, obviamente, en los 2000s va a venir un cambio generacional, vamos a romper las viejas televisiones, estas grandes que teníamos ahí y vamos a pasar a otros formatos, es decir, a televisiones que van a salir de estas televisiones gordas, después van a ser así cada vez que eran imposibles verla, hasta las televisiones ultradelgadas y curvas que en la actualidad tenemos, ¿no? Eso fue un cambio tecnológico, pero también un cambio de contenidos, entonces ahora tenemos el poder de los contenidos en nuestras manos, es decir, con nuestro control remoto y una televisión inteligente, que en realidad no es televisión, no podemos ver absolutamente lo que hacemos. Incluso hay una canción de Pink Floyd que habla de esto, ¿no? O sea, de tener cantidad de canales para no ver absolutamente nada, ¿no? Ahora, esto, esto como, como también impacta en México, ¿no? Por ejemplo, veíamos que, que Guillermo González Camarena en la 39 va a inventar la televisión a color, pero él, este, este personaje que no se queda en Estados Unidos, viene a México y en México en 1946 va a, se va a transmitir, va a ver la primera transmisión en blanco y negro y obviamente por la economía, por la situación tecnológica, pues obviamente existía la radio y la radio era lo más fuerte, pero no existía como tal la, la televisión, era muy poca la gente que a finales de la Segunda Guerra Mundial tenía televisiones y poco a poco iba a ir naciendo estos canales, entonces, es en el 49 cuando va a nacer el primer canal que es como un canal que sale de lo que era en este caso la radio del XCW que va a ser el canal 4, ¿no? en este caso el malogrado canal 4 que hoy es Foro TV, entonces, este va a dar pie para que los productores y los dueños de estas empresas se unan en lo que se va a llamar Telesistema Mexicano, ¿no? en mil, ya en 1955 donde se juntan en este caso el canal 2 de Rómulo Farri, el canal 4, el canal 2 de Emilio Azcárraga y el canal 5 de Guillermo González Camarena y a partir de ahí nace el Telesistema Mexicano que después se va a volver en este caso Televisa, ¿no? También se va a agregar después el canal 8 que se va a convertir después en el canal 9, ¿no? Entonces, obviamente ante la llegada se tiene que ir legislando y en los 50 ya se hace la primera legislación acerca de cómo, qué contenidos, cómo y quién puede tener la televisión, cuáles van a ser los concesionarios, los dueños, cuáles son los beneficios para la nación, impuestos, en fin, todo ello, ¿no? Entonces, obviamente con esto, esta reglamentación ya y con, digamos, llegada de más televisiones de manera masiva en los años 60 en México, en los años 50, 60, van a iniciar en este caso las telenovelas, ¿no? Entonces, la primera telenovela que hubo en México era la cena prohibida, estos dramonones, que eran producidos, les digo, no es, no es, parece un cartel de película, es una telenovela que se transmitía en este caso todos los días, en la noche, ¿no? Y que eran estos dramonones, culebrones, como le llaman los españoles, muy, muy interesantes, ¿no? Y que después hay unos que son históricos y personajes, conozco como Ernesto Alonso, que en este caso Miguel Sabido, que comenzaron a sacarle provecho al asunto de la telenovela, como así, si existían los sidecoms en Estados Unidos, para México eran nuestras telenovelas, ¿no? Y ahí ya llorar, ya llorar. Y entonces, después el Estado mismo va a crear sus propios canales, entonces van a ser el canal 11, en el 59, que ya va a hacer puras transmisiones de corte cultural, es decir, se dan cuenta que la televisión puede tener un poder educativo y de transmisión cultural, entonces lo empiezan a utilizar y empieza a experimentar. Hoy el canal 11 no tiene nada que ver con el canal 11 de hace algunos años, de hace unos pocos años, ahora se ha visto muy vigorizado, sobre todo en la barra infantil, que tiene grandes programas y tuvo, en este caso, un momento de oro, ¿no? Por ahí de los dos miles. En 1965 en México es la primera transmisión intercontinental, es decir, se enlazan en un programa en México, Canadá, Estados Unidos y Europa y hacen una primera transmisión en vivo estos continentes, ¿no? América y Europa y es cuando surge la famosa OTI, ¿no? La Organización de la Visión Iberoamericana y obviamente vamos a llegar a esta que es la cereza del pastel ya cuando en 1973 nace Televisa, ¿no? Con Emilio Azcárraga que es no el pelele que tenemos ahora, sino Emilio Azcárraga Videoreta que era el tigre, ¿no? Que en alguna ocasión le preguntaron ¿para qué? ¿Para qué hacía el televisión? ¿Para qué gente hacía televisión? Y le cuestionaban eso, entonces el sin empacho dijo, pues que él hacía televisión para jodidos, ¿no? Y que Televisa era un soldado del PRI. Entonces obviamente aquí empezamos a ver esta cuestión de la televisión al servicio del poder, ¿no? En Estados Unidos eran los periódicos los que tenían este dilema como el Washington Post o el New York Times. En México era él la televisión y en Estados Unidos después en los 70, 80 se van a volver tan poderosos que se van a volver el tercer poder incluso por arriba de los otros, ¿no? Del judicial o de legislativo. Entonces, obviamente en México mucha de la producción de televisión en México porque la mayoría la importábamos, es decir, las series como Dalas, Dinastía, estos programas que veíamos en las noches, veíamos las caricaturas, la animación, pero la producción mexicana se llenó de estos tipos de programas, de tener telenovelas al por mayor, ¿no? Y entonces eran novelas que duraban una hora y que habían 300 capítulos y la gente lloraba, se clavaba, se peleaba, era el chisme de las señoras cuando iban al mercado o de los señores cuando iban al mecánico que los hombres hablaban de las telenovelas en secreto pues porque era mal visto en esa época, en fin, ¿no? Pero las telenovelas ahora hay en todo el mundo, ¿no? Vemos las turcas, las coreanas, en fin, y bueno, son todo un éxito, ¿no? Otro de los programas clave de la televisión mexicana fue la parte de los espectáculos, entonces tuvimos este programa que duró treinta y tantos años, ¿no? Siempre el domingo con Raúl Velasco que era todo lo que vemos ahora de los dramas de acoso, ¿no? De los mito y todo ese asunto, ahí era el caldo de cultivo, ¿por qué? Pues porque muchas de estas actrices que estaban ahí, ¿no? Tuvieron que pasar por el acoso, por los abusos sexuales, ¿no? Y los favores que tenían que darle a este personaje, ¿no? A este y a los productores en ese momento y que vemos lo que pasa con el caso de Luis de Llano y Sasha, bueno, pues nos damos cuenta de cómo se compraban las cosas ahí, ¿no? Y obviamente para poder ser una estrella en el mundo tenías que pasar por este personaje, entonces, Gloria Trevi, ¿no? Los Timirich, no sé, Alejandro Fernández, Luis Miguel, Alejandro Guzmán, todos tenían que pasar por siempre en domingo para poder ser algo. Este programa que duraba casi ocho horas los domingos, entonces era terrible. Y un momento que en la mayoría nosotros vimos, ¿no? Fue esto del temblor del 85 en una transmisión en vivo, ¿no? De cuando viene el temblor, estaba el transmisiéndose el noticiero hoy mismo y viene este temblor y entonces finalmente la gente quedó por primera vez, vio un terremoto en vivo. Después, obviamente, el Estado no podía quedarse atrás y crea su propia empresa de televisión que es Imevisión y tenía como bandera el Canal 3. Entonces, en el Canal 3 la mayoría de los que somos generación X vimos, por ejemplo, grandes debates intelectuales con un personaje que se llamaba Saldaña, se pedía Saldaña y que tenía desayunando con Saldaña, imitaba a estos intelectuales, así, todos barbones muy serios con corbata y moño y hablando así con sus palabras en francés y todo y, pero eran fascinantes, ¿no? De alguna manera un poco de chiste pero ahora darían un poco de pena, ¿no? Estos personajes pero eran de veras, pesos completos, ¿no? Ricardo Garibay, ¿no? Sola Peña, en fin. Entonces, obviamente, muchos de los compañeros que tengo pasaron por ahí por esa televisora, ¿no? Que nos dio programas como, por ejemplo, programas que ahora, ahora, si no, es increíble ver cómo evolucionaron. Por ejemplo, este programa, ¿no? Que se llamaba Tienda y Trascienda donde tenemos que un personaje que hoy es, él tristemente celebrado Broso, ¿no? Entonces, que era cómico, pero crítico, pero era divertido, ¿no? Y ahí, bueno, las religiones de Broso ya hoy vemos la caricatura que se ha vuelto, ¿no? y veíamos este programa que era el programa de deportes que uno tenía que ver todos los domingos después del fútbol que era Deporte B con José Ramón Fernández. Era el programa obligado para saber de deportes y, obviamente, uno esperaba el mundial, por ejemplo, de fútbol a las Olimpiadas para ver otros personajes que eran orbanianos, este Fattinson, aquí el Wiri Wiri, que eran los protagonistas. Ahora ya todo eso son pálidas sombras de lo que fueron y nos divirtieron en un momento, ¿no? Y, obviamente, esto derivó en 1993 con la llegada de Salinas, pues privatiza todo, es el neoliberalismo en todo, y vende Inmevisión y se lo vende al Grupo Salinas, estos que venden licuadoras y, obviamente, se va a convertir en TV Azteca. ¿Y qué es lo que nos ha dejado TV Azteca? Bueno, esto, ¿no? A Pedrito Sola bailando, a Chumel, es la aportación cultural de TV Azteca a la televisión mexicana. Y, bueno, ahora tenemos muchos canales, canales importantes, empresas, la televisión mexicana, Televisa, sí, TV Azteca, Excelsior TV, Canal 5, Imagen Televisión, ¿no? Milenio Televisión, el TV Unam compitiendo, ¿no? El Canal 11 con una programación para niños súper interesante, es decir, se ha diversificado la demanda de televisiones y la mayoría de ellas están en una competencia complicadísima generacional con esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo compiten estos canales de TV Abierta con Netflix, con Prime, con HBO, con todos estos canales de streaming donde tenemos prácticamente el poder de ver lo que se nos venga en gana a través de un control remoto, sin que nos impongan comerciales, sin que nos impongan todo. Claro, pagamos, ¿no? Para verlo, pero tenemos ese poder de decidir. ¿Cómo? ¿Cuál es el futuro de la televisión? Pues el futuro de la televisión podemos verlo tristemente como esto, ¿no? Esto es lo más célebre que podemos ver ahora, ¿no? La cachetada del príncipe del rap en este caso a este que esto es, digamos, vivir del escándalo. Ya la televisión como tendrá, ha ido transmigrando, ha ido yéndose a los medios digitales, ya las televisiones inteligentes ya no son televisiones, es decir, ya son computadoras con una gran pantalla. Solamente es eso porque prácticamente nadie usa la televisión, nadie se compra una Smart TV para ver el canal 2, ¿no? Bueno, no sé, habrá gente que le guste, pero ve la telenovela todavía, ¿no? ¿Quién sabe si todavía exista? Pero, obviamente, lo ven. Entonces, con las series de Netflix, las series de SBO, las series de Pride, de Apple TV, pues, obviamente, ¿quién ve telenovelas? Obviamente, es una generación de personas y una clase social las que ve las telenovelas. En su mayoría ya no se ve la televisión. Entonces, por eso están transmigriendo a hacer contenidos, pero para los medios digitales y olvidémonos de la televisión. Y solamente disfrutemos este último gran momento, ¿no? de la televisión un poco ridículo. Pues, muy bien, pues, hoy terminamos temprano. Muchas gracias al equipo de Las dos Químicos. Nuestro próximo programa va a ser la historia de la Ciudad de México, sobre todo, tomando en cuenta todos los cambios que tenemos, incluso, que se llame Ciudad de México, ahora la CDMX. Pues, muchísimas gracias y nos vemos el próximo miércoles, que es un día antes de irnos de vacaciones. Muchas gracias, querida. Gracias a ti. Nos vemos.